El juzgado segundo penal del circuito con función de conocimiento de Bayupar condenó a 30 años de cárcel a Deberto Villaruel Hoyos, acusado de violar a dos hermanitos de 9 y 10 años de edad en el corregimiento de Casacará, jurisdicción del municipio de Codaz y Cesar. Los hechos se registraron el 31 de julio del año 2018, cuando los menores fueron raptados tras salir de un culto evangélico y llevados a las afueras del corregimiento. Con el paso de las horas, los dieron por desaparecidos. Una cámara de seguridad y la comunidad fueron pieza clave para que las autoridades dieran con su paradero. Los menores se encontraban en precarias condiciones y uno tenía quemaduras de bajo nivel. Cabe recordar que la Fiscalía 27 seccional de Codazzi le imputó los delitos de secuestro simple, acceso carnal violento y lesiones personales, actos aberrantes que aceptó ante la sala penal en audiencias preliminares cuando fue capturado el 6 de agosto del año 2018. Las autoridades ahora investigan si Edeberto o Villarruel Hoyos habría cometido el mismo delito con otros infantes de la localidad o sectores aledaños. Se conoció que Villarruel fue identificado como jornalero que se crió en el pueblo, aunque nació en el municipio de Tamalameque, Cesar. ¡Gracias! ¡Gracias!